¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Bueno, chavales, ya estamos aquí. ¡Ya estamos aquí! Vale, yo abajo. ¿Plan? Tú abajo. ¿Quién ha dicho eso? Que tú lo acompaño. Yo. No tengo más pasta para comprar, ¿no? No, tú tienes que ir arriba. No, tú vete para arriba. Ah, vale. ¿Y yo para dónde voy? Arriba también. ¿Quién eres? ¿Aborra viendo conmigo? No jodas, vamos a ir los dos ahí arriba, tú y yo. A ver. Bueno, que quede claro que Daimi y yo somos los que peores niveles tenemos. Es decir, uno y cuatro o cinco, algo así. Y nos han mandado ya ir solo a la aventura, tío. Nosotros ya vamos, bueno. Da igual. Bueno, si necesites ayuda... Vale, gritamos. Pegamos un grito, ¿vale? Que además, Casadini y yo tenemos un salto para gankear súper bien. Ah, vale, vale. Sí, sí. Y yo lo tengo cada seis segundos, prácticamente. Yo lo tengo cada 20 más o menos. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, aquí me quedo. Y ahí también. No, quédate, quédate, quédate. ¡Ay! Estoy en territorio enemigo. En territorio Steel. A ver si viene la... Eso sí, moveos siempre que nos vayan a dar golpes así de lejos. Sí, no, yo huyo. Tranquilo que yo, en cuanto pueda, huyo. Pues tenéis que mover mucho, ¿eh? Vale, vamos a movernos. Vamos a mover, no, no, no. Baila, baila conmigo, Demi. Oye, que... ¡No! Que alguien me ayude a hacer el blue, porque es que si no, no voy a poder... ¡Ay, que te pillo! 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 ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Ya tenemos sus ritos. Venga, ¿dónde estáis? Venga, yo soy de distancia. Tengo aquí un Pokémon que lo he invocado. Es un mini-joo. Y es súper chulo. Vamos a ver ahora, a ver, a ver, a ver... ¡Eh, a ver! ¡Patro, patrón, patrón! ¡Hay uno, ayuno! ¡Hay uno, ayuno, ayuno, ayuno! ¡Hay un malo, hay un malo! ¡archy un malo, ayuno! ¡Me acabo de ver! ¡Me acabo de ver! Tranquilos que sois dos contra uno, ¿eh? Que ellos tienen jungler. Vale, vale. Vamos a por él, vamos a por él. Venga, hay huevos. Esparate, que está la torre aquí, tío. Ah, es verdad, que está en la torre, es cierto. Aquí no hay nadie. Claro, mírale, ahí viene. ¡Primulo, ayúdame, ayúdame! Echa para atrás, echa para atrás. Vale, vale. Que se maten los súbditos entre ellos. Mira, que es una ase... Yo advierto, eh. Si me falta el raid, yo la advierto. Vale, se está acojonando, no quiere venir a por nosotros. Venga, me matas todos súbditos. Bien, 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 bien. Mira, mejor. Venga, venga, por la torre. Súbditos, venga, por la torre. Empiña ahí. Vale, no hay nadie todavía, eh. Como que no hay nadie, estarán haciendo... ¡Ay, ay, ay, huye, 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 huye! Torre, torre mala, torre mala. Ahí viene la ase. Vale, me voy a cuidar, es que te va a dar críticos, sí. Está guardado, reservando para ti. Ahí, 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 mata, 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 mata. Deja que haya un vídeo. Vale, sí, ven y ven ya. Matad, matad, este, matad, este y esa fue la torre, ¿no? Fuera. Ahí. Una cosa se pone interesante. Mierda, mierda, me he confundido. ¡Ay! ¡Qué dolor, mira! ¡Ay, qué dolor, ay, qué dolor! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No es posible! ¡No, no es posible! ¡Oh, sí, se me ahogaron contra... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué leches, tío! ¡Uf! ¡Ostras! ¿Queréis que os ayudemos a ser... Yo, mamí, no tengo bloqueo, ¿eh? ¡Ah, que os reportamos porfidea! ¡Eso, eso! ¡Vaya, ostia, vaya! ¡No, no, no! ¡Qué malos, tío! ¡Me parece que está en las hierbas! ¡Ober, a nosotros! ¡Sí, está en las hierbas, está en las hierbas! ¡Ostras, que vienen los dos, Robby, Robby, Robby! ¡Ey, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! ¡Ostras, que vienen los dos, Robby, 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 Robby! ¡Ostras, hombre, no me dejas! Pero, ¿por qué huís siempre, no? No os dediquéis a huir todo el rato. ¡Yo estoy yendo, eh! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Qué troleadas! ¡Claro, pero es que si huís, lo que estáis huyendo se están pegando todo el tiempo! ¡Y no os bajáis la vida! Ahora ya sí que no podemos tirarnos porque yo estoy tocadísimo y... ...y os quedan también, pero... ...y si veis que no podré ir, yo os quedan bien. ¡Tío! ¡Ya hemos perdido! ¡Venga, nos rendimos y echamos otra! ¡Es un grande día, Adam, yo lo veo! ¡Asesinato doble, pero esto qué es! ¡Oh, me matas! ¡Madre mía, si estás aquí! ¡Ok! ¡Uy, de camino! ¡A ver, si no sabía que los bots hablasen! ¿Sí? ¿Lo acabo de ver? ¿Pero qué dices, fruto loco? Bueno, yo voy a mi bola. Sí, aquí puedes ir a tu bola, eh. ¿Adiós qué? ¿Quién se viene conmigo? ¿Pero qué dices? El que se venga conmigo sale en el vídeo, o sea, ya, así de claro es. Sí, sí, yo. Si quiero, pues contigo. No, no, en serio, conmigo no vas a morir. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¡Ey! A ver, te provoco, te provoco. Velo aquí. ¿Por qué me he dicho más feo en Mylac? ¿Qué os digo? ¡Uy! 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 Robio, escucha esto. Escucha lo que dice mi personaje. Mirad, voy a poner musicota. ¡Haliburgues! ¡Dale, dale, dale, dale! Eso hago, eso hago. ¡Muere, muere, cabrón! ¡No huyes! A la próxima que venga, me la cargo. Mira, vamos ganando. Correcto. ¡Vamos, vamos! ¡Voy, muy pa' allá, muy pa' allá! ¡Vamos! Mira, ahora me voy a intentar comer a este. ¡Qué leínto! ¡Ela peña, por dios! ¡Vamos, mate! ¡Ahora crezco! ¡Ares, seguimos, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora soy un pelín más! ¡Apul, apul, apul, eh! ¡Un pelín! ¡Ahí está! ¡Apul, apul! ¡Apul, apul, apul! Vale, vuelvo. Cuidado, cuidado. Sí, que vienen, que vienen. Vale, yo me voy a base. Necesito comprar. Vente a base conmigo. Yo voy a ir directo. Espera, a ver, a subir nivel. ¿Tú, de dos, de dos, de dos? Hombre, los objetos a mí de los números estos me salen en... sin señalar y oscuro. Esos que están activando todos. ¡Ah! ¡Te acabo de matar a uno! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, Roby! ¡Sí! ¡Épica! ¡Vamos pa' arriba! ¡La primera! ¡Ah, qué mola, Roby! ¡Qué buena! ¡Muyísima me van a matar, creo! ¡Que si me matan me da culpa! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Apul, asesinato doble! ¡Uh! ¡Le he matado, tío! ¡Mirenme la vida! ¡Mirenme la vida, Roby! ¡Mirenme la vida! Yo no sé, no sé ni qué me está hablando ahora mismo. ¡Ah, vale, ya lo ve, ya lo ve! ¡Hala, Roby! ¡Tienes tan poca vida! ¡Cállate! ¡Jejejeje! ¡No podía chucar, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Roby! ¡Mira! ¡Yo antes solía ser pequeño! ¡Mira! ¡Qué buen serraco, tío! ¡Me digas! ¡Ala, chaces! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el osito! ¡Sí, sí, lo veo! ¡Me está dando leches! ¡Me está dando leches! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mató! ¡Qué pena! ¡Hala, hala, todos muertos! ¡Está muy bien! ¡Vale! ¡Vamos! La verdad es que sí, pero... También lo tengo fácil, muy fácil para matarlos. A ver. Por ejemplo... ¡Dominado! ¡Ahí, qué bueno, entreguenme! ¡Poder, pudo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tienes ganar las 100 victorias! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, vamos a tope! ¡Va, se me fue! ¡Vamos, Baron, vamos, Baron! ¡Ostras, qué poco! Casi una penta, pero no. ¡Oh, penta, penta! Robi, esto es una penta en tu arreglón. Madre mía, está chetadísima. Sí, la verdad es que... Está muy... ¡Ope! ¡Le llamamos al... ¡No, nuestros, 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 mis torretas! ¡No, espera! ¡Señad el... Bueno, es que ya los minions se lo cargan. ¡Hala, ya está! ¡Bueno, esperadme, que yo quiero estar en el chico! ¡No! ¡Matando! ¡Hasta sé que estés! ¡Eh, ahora os ponéis a bailar antes de que... ¡Yupi! ¡Pero, espera, nuestros, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, da igual, sin nunca nada! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Épico! ¡Victoria! ¡No, he ganado a uno! Yo creo que he matado a uno, ¿no? Sí. He matado a Trey, ¿no? Os los he robado todos. Música épica de Victoria. ¡Sí! ¡Hala, este es el nivel 5! ¡A que está chuli! Sí. Pásame una espada, pásame una espada, eh, chaval. Pásame una espada, pásame una espada. ¿Puedo espalar? Pada, espada, espada, espada. Pelea de pajas, pe... ¿Dónde están? Pelea de pajas, pelea de pajas. Pelea de pajas, pelea de pajas.